¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Soy EvinFan y comenzamos otra partidita con el Basketball Arena. El anterior partido hemos perdido, pero a este vamos a ganar. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bueno, ya empezamos mal. ¡Toma! ¡Tres, dos! ¡Diez, seis, cinco! ¡ otherwiseちatera! ¡Toma! ¡Nuncieh siete! ¡Toma, once siete! ¡Oonce once! ¡ Orange! ¡Habato! ¡Ah! 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 Vamos perdiendo 11-7 11-7 ¡Hemos perdido! ¡Otra vez he perdido!